Esto es la entrevista con Raúl Valladares. En medio de todo lo que sucede en Nueva York, analistas concuerdan que si bien eso es importante, la prioridad en Honduras no tendría que ser lo que digan o dejen de decir los narcos en la corte estadounidense, sino que en la actualidad se debe exigir a las autoridades que comiencen a gobernar por el país y apuntan al Congreso Nacional porque sus actividades no dan buenos resultados. Expertos lamentan que en el poder legislativo la agenda es improductiva y que de momento no aprueban leyes de beneficio a la población, sino que sus decisiones son para que los grupos políticos mantengan concentrado el poder y así tener el control de distintas instituciones del Estado. Analistas culpan al Congreso Nacional de no cumplirle al pueblo hondureño sus promesas y que a pesar que Libre en cierta parte tiene el control de la Cámara Legislativa, sus choques con la oposición impiden el cumplimiento del Plan Bicentenario, por lo que diputados del oficialismo mencionan que mientras el Congreso se haga el loco sobre asuntos que realmente importan a la ciudadanía, será más de lo mismo. En ese sentido, legisladores recuerdan a los que están obcecados con las confesiones de los narcos en Nueva York que en realidad Honduras lo que necesita es empleo, seguridad y políticos que cumplan lo que prometen. Estaba revisando yo el Plan Bicentenario que firmó Luis Redondo en diciembre del 2021 y una de las cosas que decía era que se iba a aprobar una ley para juicio político. No se aprobó, ni siquiera la han presentado. Que la Junta Directiva iba a estar conformada por 17 miembros sin sumar, sin agregar y llevan más de 23 creo, son 26, no sé, pero son más de 20. Vamos a aprobar ley del juicio político y otras tantas leyes que todavía no se han ni siquiera sometido a conocimiento del Pleno, no siquiera se han presentado, entonces sí, hay una deuda enorme. Sin embargo, dirigentes del Libre expresan que el culpable que el Plan Bicentenario y el estancamiento de proyectos en el Congreso Nacional es la oposición. El asesor Gilberto Ríos utilizó sus redes sociales para preguntarle al diputado Jorge Cálix si él sufrió un hackeo por parte del legislador nacionalista Tomás Zambrano o si se trataba de un video hecho por inteligencia artificial, ya que sus declaraciones son los mismos puntos que destaca el coro de la oposición. Bueno, el plan de gobierno del Bicentenario se ha ido cumpliendo punto por punto, yo creo que la falta de asistencia y de compromiso del diputado Jorge Cálix con el trabajo legislativo es lo que lo hace caer en estos temas de desconocimiento de qué es lo que se está haciendo. Hay reuniones permanentes entre la presidenta de la República con el presidente del Congreso Nacional, en junta directiva abordamos las prioridades de trabajo. En Libertad y Refundación expresan que en la actualidad la oposición a través de todos sus medios lo que busca es dejar en mal a la administración del poder popular y que el Partido Nacional es el responsable que la Sisi no llegue a Honduras y que el Congreso continúe batallando por sesionar. No obstante, la población reclama que está cansada de escuchar excusas y que ya pasan más de dos años en los que Honduras sigue en la misma situación. No obstante, la población reclamada por sesionar. No, por respeto. No, señora. Claro que sí. Buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de varios temas, incluyendo el juicio de Juan Orlando a las 10. Yo dije voy a hablar de otros temas, pero aquí al percibir también vamos a hablar del juicio de Juan Orlando a las 10. Gracias por estar con nosotros. Tengo distinguidos parlamentarios. Está aquí conmigo la honorable diputada María Antonieta Mejía. Es diputada por el departamento Francisco Morazán del Partido Nacional de Honduras. Bienvenida. Buenos días. Saludos cordiales al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. A los compañeros que nos acompañan en el set. Un placer. Raúl, gracias por la invitación. Esperamos tener un debate de altura y decirle al pueblo hondureño que nadie tiene la verdad absoluta. Así que que se formen sus propios conceptos y criterios de acuerdo al mensaje que podamos llevar. La diputada del Congreso Nacional por el departamento Francisco Morazán también. Dijer Ramos, ahora es diputada independiente. Villa. Doctora. Buenos días. Buenos días al pueblo hondureño. Y gracias por la invitación, Raúl. Coincido, ¿verdad? Yo creo que aquí habemos personas que podemos debatir con altura. Y son opiniones, ¿verdad? Y yo sé que algunos pueden representar algunas opiniones partidarias y algunos vamos a hablar de nuestra visión personal. Gracias. Héctor Vidal Cerrato, diputado por el Partido Liberal de Honduras, Departamento del Año. Vidal. Buenos días, Raúl. A la audiencia. A los compañeros diputados. Un placer estar con cada uno de ustedes. Entonces, esperamos pues tener un debate amplio donde la población hondureña pues puede estar más informada de lo que está pasando en el Congreso Nacional de la República. Gracias por Cortés. Diputado por Libertad y Refundación, el abogado Ramón Barros. Muy buenos días, don Raúl. Para mí siempre es un honor estar aquí conversando con el pueblo hondureño. Además, acompañado de dos distintas compañeras del foro parlamentario. Las diputadas Ligia Ramos y María Antonieta Mejía y mi compañero Vidal Cerrato. Gracias, diputada María Antonieta. Bueno, está el juicio hablando. A las 10 vuelve ese juicio. Ahí va en Nueva York, pero en el Congreso, ¿qué se está haciendo? Se hace desatendido temas fundamentales. ¿Cuál es la situación del Congreso? Bueno, primero hay que empezar que la agenda no la hace ninguno, por lo menos en ninguna de las bancadas de oposición. No la construye, no lo somete al consenso. Por ende, lo que usted puede percibir es una agenda literalmente protocolaria, donde hay temas pocos trascendentales que no abonan a paliar un poco los problemas actuales del país. Y eso pasa porque no hay esa voluntad política para reunir las fuerzas ahí representadas y verdaderamente construir una verdadera agenda legislativa, productiva, propositiva, para poder legislar por el bien de Honduras. Hemos visto únicamente proyectos de ley que, si bien es cierto, había una mora legislativa desde hace dos años, se están sacando apenas algunos proyectos de ley que estaban en comisión de 2022 y así vamos poco a poco. Dudo mucho que para el 2024 podamos sacar esa mora de más de 1.400 proyectos que llevamos del año 2022-2023 y ahorita los presentados en el 2024. ¿Diputada Ali? Bueno, lo primordial hace falta y es que ahorita ya tenga un consenso para nombrar el fiscal general y el fiscal adjunto en propiedad. Necesitamos también que ya se nombren los del Tribunal Superior de Cuentas y otros funcionarios de segunda selección. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con mi compañera porque precisamente ayer hicimos historia en el Congreso Nacional porque en un tema tan controversial que hemos estado arrastrando por décadas o por lo menos por una década en territorios de conflictos, logramos recuperar la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera y agradecerle porque el Partido Nacional también acompañó, se votó por unanimidad con 80 votos para poder hacer ese cambio tan importante y que sí es de impacto y que sí es de interés nacional porque es el inicio de tratar de resolver un conflicto político-social de territorio y de medio ambiente. Para mí lo que pasó ayer en el Congreso Nacional fue muy importante. Era difícil lograrlo, pero tuvimos el apoyo de todos los compañeros de las bancadas y creo yo que pudimos hacer justicia. Hicimos justicia para los territorios, hicimos justicia para el medio ambiente y para la política de medio ambiente del Estado de Honduras. Diputado Vidal. Sí, la verdad que este ha sido un Congreso Nacional muy controversial. Recordemos que ninguna de las fuerzas políticas tiene mayoría y eso ha sido una tarea bien fuerte para el presidente Redondo y su Junta Directiva el poder conciliar entre las diferentes bancadas. Se nos ha criticado mucho por la baja productividad que ha tenido esta legislatura. Sin embargo, en este tercer año creemos nosotros que se han presentado iniciativas y el Partido Liberal sobre todo ha presentado amnistías muy importantes para la población hondureña como la que presentó nuestro jefe de bancada, la amnistía tributaria, la amnistía municipal, la energética y la migratoria, que son propuestas que han venido a darle solución y esperanza a la población hondureña. Son amnistías que se han estado esperando con mucha ansiedad, ¿verdad? Y la población hondureña lo esperaba, así que en lo que va del año creo que hemos sido más productivos de lo que hemos venido inicialmente en las anteriores legislaturas. Sin embargo, ¿verdad? Creemos que hay mucho todavía por hacer. Tenemos que nosotros devolverle la institucionalidad al país. Recordemos que el Tribunal Superior de Cuentas estamos en problemas graves, ¿verdad? Ayer, si no me equivoco, renunció uno de los magistrados y solo tenemos uno. Hay cosas muy importantes que tratar ahí. ¿Son magistrados liberales? ¿Por qué renunció? ¿Por qué renunció? Desconozco. La verdad, no hemos tenido la oportunidad como bancada de poder platicar con él, a ver qué lo motivó él a renunciar. Sin embargo, pues, si es la obligación del presidente del Congreso, ¿verdad?, y de su Junta Directiva, el poder abordar este tema. Entendemos que el único obstáculo, ¿verdad?, que está impidiendo la elección de estos magistrados no es la bancada del Partido Liberal. Entiendo que no es la bancada del Partido Nacional tampoco. Entiendo que hay problemas con el candidato de Libre, ¿verdad?, que ellos todavía están ahí en ese dilema en decidir a quién van a poner. Nosotros como Partido Liberal estamos listos para elegir el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. Ya tenemos una persona que democráticamente la elegimos dentro de la bancada y esperamos, ¿verdad?, que el martes se pueda abordar este tema tan importante. Sí, diputado Barrio. Voy a empezar con las últimas palabras que dijo ayer el presidente del Congreso Nacional. Hoy jueves están convocados los jefes de bancada para la construcción de la agenda legislativa de la próxima semana. Y eso es muy importante. Digamos que hay tres bloques de iniciativas en el Congreso Nacional. Hay una serie de proyectos que tienen que ver con la construcción del Estado. Y esto tiene que ver con la elección de todos, digamos, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información Pública, de Política Limpia. Hay un bloque de iniciativas, esencialmente económicas tributarias, sobre todo está pendiente la ley de justicia tributaria, que es un instrumento importante para la construcción de la recaudación del dinero público que va a la caja pública y que esto se traduce en la inversión que hace el Poder Ejecutivo. Y hay un tercer bloque también importante, que son todas aquellas iniciativas que tienen que ver con la construcción jurídica para crear el clima de inversión y generación de empleo. Así que me parece que este último es una de las iniciativas en donde vamos un poco más rezagados. Yo creo que en esto de completar la construcción del Estado también yo le puedo asegurar que la próxima semana ya va a entrar en agenda la elección de los magistrados y las magistradas del Tribunal Superior de Cuentas y destacar lo que decía la compañera Ligia Ramos. Además de que la semana pasada y este inicio de la tercera legislatura, hemos aprobado cuestiones importantes, sobre todo que han tenido que ver con el dinero del bolsillo, de los ciudadanos al haber aprobado amnistías importantes. Pero digamos el día de ayer se aprobó el decreto 18-2024 que protege la montaña de Botaderos del Parque Nacional Carlos Escalera y donde se determinó la protección, la conservación de áreas protegidas que tenían, digamos, parámetros iniciales y que con una reforma que se había hecho anteriormente en el Congreso Nacional se había disminuido. Ese, a lo mejor, de los proyectos, debo destacar dos cosas. Número, que va a tener un impacto en la comunidad, donde ha habido una serie de conflictos, han habido muertos precisamente por eso. Y yo quiero destacar aquí que fue una decisión unánime, es una decisión que yo debo compartir el éxito, la felicidad de construcción de acuerdos, que sí es posible que nos pongamos de acuerdo de todas las bancadas. Así que yo creo que el Congreso Nacional a lo mejor no tuvo, digamos, la publicidad que debería tener un acuerdo como este, pero yo quiero destacarlo y la construcción de los compañeros y las compañeras del Congreso Nacional. Así que me parece que nosotros hemos iniciado de la mejor manera en un Congreso Nacional inédito. Es decir, estamos aprendiendo todos y todas a sobrellevar un Congreso Nacional en donde el partido que es mayoritario, que es mi partido Libertad y Refundación, no tiene la mayoría simple. Y yo celebro que en democracia nosotros no tengamos la mayoría simple porque nos obliga a sentarnos a tratar de construir y que pese a las diferencias, en las diferencias podamos ir avanzando paso por paso para construir Estado de Derecho. ¿Por qué no se logra consensuar una agenda de país en el Congreso? Precisamente por las diferencias ideológicas y la incapacidad de los que dirigen de alguna manera el Congreso Nacional, ya que quieren imponer su criterio, se creen dueños absolutos de la verdad y porque ellos consideran que tienen un manto sagrado y se creen santos en la ejerción parlamentaria. Y lamentablemente no es así. El que es libre de pecado que lanza la primera piedra y en el caso particular pues hemos visto nosotros cómo se ha llevado a cabo la agenda que ha sido unilateral con únicamente proyectos que responden en primer lugar a los que manda el Ejecutivo. Y por último, y quizás no menos importante, pero ahí le van poniendo la cuñita a los proyectos que los parlamentarios podamos presentar. Pero no hay prioridades en temas de país, que lamento muchísimo porque definitivamente el Partido Liberal tiene también buenos proyectos como el tema de la ley temporal por hora, que fue derogada por el Partido Libre, el Partido Oficialista, se satanizó, pero tampoco tuvo la capacidad de presentar una contrapropuesta para paliar el impacto que la derogación de la ley del empleo por hora podría generar. Pero también así hay otros proyectos de ley buenos que pueden reactivar también la parte económica para las MIPIME, que tampoco se ha podido discutir, tampoco la han turnado a comisión, que lamentablemente hay que decirlo, los proyectos de ley de la oposición, la mayoría descansan en el cielo de los justos, precisamente porque ha sido como la regla y la norma o la costumbre de gobiernos anteriores, y esta no ha sido la excepción, que engavetan los proyectos de ley de la oposición, aunque puedan surgir y puedan ser buenos proyectos para paliar un poco la problemática nacional, pero si no se lleva el crédito el Partido Oficialista, lamentablemente no le pueden dar trámite. ¿Por qué razón algunos consideran que es una agenda improductiva? Por los proyectos pocos trascendentales que han presentado, por ejemplo, que al pueblo hondureño le gustaría ver a sus parlamentarios ver qué proyectos presenta para minimizar un poco el impacto de la canasta básica que ha estado por las nubes, qué proyectos le podemos hacer para contrastar ese golpe, o bien para el empleo que hoy por hoy suma en sus más altos índices en la región de desempleo, por el tema de la migración, por la falta de oportunidades, el tema de la seguridad jurídica para atraer la inversión nacional y extranjera, el tema del desplazamiento forzoso por la inseguridad. Entonces, todo ese cúmulo de problemas, que definitivamente lo vive a diario el país, la ciudadanía quiere que sus parlamentarios pongan en la plana como prioridad de agenda eso y no el día de la baleada, no el día del tostón, o sea, proyectos que culturalmente nos pueden ayudar, pero definitivamente que en la trascendencia de la problemática nacional no abonan en absolutamente nada. ¿Cuál es la mayor deuda que tienen el Congreso y los parlamentarios diputados de Aligia con el pueblo? ¿En este momento? ¿Sí? ¿Después de dos años ya? En este momento es darle institucionalidad y estabilidad jurídica, ¿verdad? Para tener en este momento fiscales interinos es una deuda, es una deuda porque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Yo realmente no estoy de acuerdo con María Antonieta en el sentido de que yo creo que sí veníamos bien, tuvimos un 2022 bien productivo, derogamos muchas leyes, por ejemplo la ley de secretos, hicimos muchas reformas. Mire, aquí donde empezó a tener el conflicto interno, bueno, tuvimos el conflicto político al inicio, ¿verdad? Pero me parece que lo logramos superar y nos pudimos sentar, pudimos empezar a avanzar. Aquí el problema es cuando llegamos a lo que es el fiscal general y el fiscal adjunto, ahí se rompen las relaciones, ahí empieza una oposición férrea, ahí se embreca el Partido Libre y todo esto no me parece a mí que no es porque no nos podamos sentar para poder avanzar en materia de las cosas que necesita el país en otras áreas. A mí me parece que aquí el conflicto es la impunidad, lo que se negocia para la impunidad. El montón de personas, tanto dentro como fuera del Congreso Nacional, que necesitan asegurarse que no vayan a investigarlos ni hacerles procesos judiciales. Entonces, eso es lo que yo veo, sin ser del Partido Liberal Nacional ni libre, ni del PSH. Entonces, ahí en ese momento empezamos a tener la crisis parlamentaria, la parálisis legislativa y es donde ya no podemos avanzar. Y eso fue a mediados del año pasado para acá. En este momento ya estamos retomando, porque están en una pausa y están tratando de ponerse de acuerdo. Pero vaya, yo le voy a decir que yo soy diputada, están hablando del Partido Liberal y el Partido Nacional, que han votado ya por las personas que van a ir al Tribunal Superior de Cuentas, y a estas alturas yo no tengo, no sé ni siquiera los nombres de las personas, ni tengo el currículum para yo tener un posicionamiento de quiénes van a ser las personas idóneas para el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, venir y estar en estas negociaciones que les convienen a los partidos políticos, a cierto grupo, es lo que nos ha empantanado. Pero yo me acuerdo perfectamente el 2022, al inicio del 2023, donde el Partido Nacional acompañó, el Partido Liberal acompañó varios proyectos, varios proyectos de país. Y hay otra cosa, que a veces nosotros no vamos a tener en nuestras manos en el Congreso Nacional, el que se cambien algunos problemas estructurales. La estabilidad política del país no va a pasar por un grupo. Pasa la estabilidad política para que nos pongamos de acuerdo todos. La crisis política que hemos tenido, que ha sido creada, tanto por la oposición férrea como por el oficialismo, eso es lo que nos afecta la inversión. Eso es lo que nos afecta la seguridad, porque no se están enfocando ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, para venir y afrontar estas partes estructurales. Y esto no solo es de un lado. O sea, la oposición, María Toneta, tiene que responsabilizarse de su parte también en dar una inestabilidad política y social en el país. Cuando empiezan con conflictos, por ejemplo, lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, que realmente a mí me parece que es un problema que lo están haciendo más grande de lo que realmente es, y que me gustaría que más adelante toquemos el tema y yo puedo dar mi opinión en cuanto a cuáles son las cosas que están provocando esta crisis, que no tiene que ver con la precedencia o no precedencia, sino que con las cosas que están ahorita en este momento, los recursos de constitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Esas cosas hay que, o sea, aquí tenemos responsabilidad todos. No podemos hablar de que la oposición no se puede poner de acuerdo porque es que no quiere imponer, porque también la oposición quiere imponer ciertos grupos. Y no hablo de María Antonieta, no es nada personal. Son cosas que pasan y aquí se mueve mucho la polarización para beneficiar ciertos grupos de poder que tengan impunidad. Diputado. Sí, la verdad que el mayor problema de este país es que todos lo politizamos. Desde la elección de la Corte Suprema de Justicia, hasta un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, política limpia, etcétera. Nosotros creo que como legisladores en el Congreso Nacional de la República tenemos la gran responsabilidad de devolverle la credibilidad a la población hondureña. Recordemos y hagamos un espacio de tiempo de dónde venimos, del caos en que venimos. Y todo lo que se derivó en el Congreso Nacional de la República el año pasado, donde estuvimos varios meses sin poder sesionar, simple y sencillamente porque un sector no tanto de la población hondureña, sino que un sector del Congreso Nacional de la República se negaba a colaborar con sus votos para poder alcanzar así 86 votos para poder elegir, por ejemplo, el fiscal general de la República y el fiscal adjunto. Porque habían negociaciones debajo de la mesa, porque habían muchos problemas de impunidad, porque habían peticiones. Y eso no es lo que quiere la población hondureña. La población hondureña, el hondureño que vive el día a día, pues lo que requiere son soluciones. Y creo que este año pues hemos empezado con el pie derecho porque estos préstamos, por ejemplo, que se aprobaron ahorita a inicios de año, tanto para darle respuesta a los problemas que tenemos a nivel de la red hospitalitaria, pues le van a dar esperanza y solución a los compañeros, por ejemplo, con la construcción del hospital de Choluteca, con la construcción del hospital en Colón. Son préstamos, ¿verdad?, que creemos que son beneficiosos para la población hondureña. Además, como la gran inversión que se va a hacer en el programa de carreteras a nivel nacional, pues son cosas productivas, es lo que la población hondureña espera. Y ojalá que nosotros tengamos esa capacidad de dejar estas contiendas políticas que las hemos llevado al pleno del Congreso Nacional y que le están causando mucho daño a la población hondureña, no solo a un partido, no solo a una institución, sino que el país en general. Recordemos que estamos viviendo problemas serios, una crisis económica que estamos nosotros viviendo a nivel nacional. Y cada una de estas acciones que se ven en este Congreso Nacional de la República, pues tienen dos consecuencias, o atraen la inversión o la alejan. Y eso es lo que ha estado sucediendo últimamente, ¿verdad?, que no hemos tenido esa capacidad de poder atraer la inversión extranjera, no hemos ni siquiera volver a tocar un tema tan importante como es la ley de justicia tributaria, algo que presentó el Partido Liberal y que estamos esperando que nos pongamos de acuerdo. Creo que esta la preside el compañero Hugo Noé Pino, ¿verdad? Usted está en la comisión también. Usted está en la comisión también, espera, no nos hemos vuelto a reunir, no hemos tocado ese tema de nuevo. Y es un tema, ¿verdad?, que la empresa privada, que la población, que todo inversionista que quiera ir al extranjero es muy frágil para poder venir a invertir en el país. Creo que temas como estos deberíamos de abortarlos porque ya no hay tiempo. El tiempo va corriendo, ya prácticamente estamos en marzo del 2024. Y esto, pues, quiera sí o no, afecta lo que son la inversión extranjera en el país. ¿Qué se ha cumplido el Congreso, diputado Barrios? Sí. Mire, primero tengo que decir que la política, es decir, a mí no me gusta cuando alguien quiere satanizar la política. La política es el tratamiento de los asuntos públicos. Por supuesto que todos los problemas de la sociedad hay que politizarlos. Por supuesto que sí, que hay que politizarlos. Porque es el tratamiento de los asuntos públicos. Segundo, los Congresos Nacionales cumplen una función antropológica. ¿Cuál es la función antropológica? Canalizar todas las visiones de país que tiene la sociedad. Si no existiera un parlamento, entonces no habría un órgano que tratara todas las visiones de la sociedad. Y por eso existe la guerra civil, cuando falla la institucionalidad. Entonces, a mí cuando me dicen, es que esta inestabilidad política, es... No. Esa es la función de los Congresos. Esa es la función de los parlamentos. O sea, entender el Congreso Nacional no es una iglesia. O sea, nunca va a haber estabilidad política. ¿Qué es estabilidad política? Que hayan problemas. Pero por supuesto, somos 10 millones creyendo que todos tenemos la razón. Y esos 10 millones están representados por los partidos políticos. ¡Qué bueno! Esa es la forma en que hemos decidido la sociedad. O sea, fíjese que el Partido Liberal y el Partido Nacional tienen más de 100 años de administración de este país. ¿Y en qué lugar estamos? ¿Cuál ha sido la herencia que nos han dejado los dos partidos tradicionales? Es decir, dejo esa pregunta. Es decir, porque si vamos a criticar, yo celebro honestamente que tengamos un Congreso Nacional, que estemos representados todas las fuerzas políticas del país. a la gente se le olvida. Fíjese que en los Estados Unidos el año pasado el Congreso de los Estados Unidos estuvo parado dos meses. ¡Dos meses! Porque no se ponían de acuerdo para elegir al Speaker, al Presidente del Congreso. Entonces, es normal que el Congreso sea así. ¡Qué bueno! Que nosotros podamos canalizar todas las vivencias, todas las expectativas, todos los problemas de la sociedad. Lo importante es que en el Congreso podamos conversarlos, ponernos de acuerdo. A veces vamos a una velocidad muy lenta, no es la que nosotros a lo mejor quisiéramos, pero seguimos ahí conversando. Y eso nos da cierta estabilidad política. Yo tengo la expectativa, estamos aprendiendo a convivir en un Congreso con cuatro fuerzas políticas importantes, más los compañeros independientes, más los compañeros que solo tienen una representación política. Pero ese es el corte transversal de la sociedad hondureña en este momento. Estamos aprendiendo a hacerlo, a lo mejor no hemos ido a la velocidad que quisiéramos, pero yo celebro que la sociedad hondureña tenga esa salida, ese escape en el Congreso Nacional. Yo creo que hay, digamos, por eso yo había puesto tres bloques, Raúl, se necesita un liderazgo por parte del presidente y de la Junta Directiva, esto es muy importante, que los congresistas seamos guiados porque así lo dice la ley interior del Congreso, con un liderazgo importante del presidente y del Congreso Nacional. Miremos. Yo creo que el presidente tiene su liderazgo, nos puede gustar más a uno, nos puede gustar menos a otro, pero sí hay un liderazgo, yo creo que hemos aprobado leyes importantes en el país, yo no las voy a enumerar porque no tiene sentido en este momento, pero yo creo que el presidente ha hecho cosas importantes. A lo mejor a la oposición no le ha gustado, como nosotros no nos ha gustado la herencia que recibimos de 12 años de gobierno del Partido Nacional, pero no se trata de estar en eso, pues, no se trata de estar en eso, se trata de ver hacia adelante y yo creo que hemos empezado bien este año, así que si hemos empezado bien este año, podemos mejorarlo, Raúl. Diputada, cuando me dijo no hay liderazgo en quien dirige de forma ilegal el Congreso Nacional, no tiene, y es una realidad, pero voy a intervenir en las dos opiniones que dijeron mis compañeros porque elige en su primera y segunda intervención que no estar de cuenta conmigo en algunas cosas, ella nunca está de acuerdo con nadie, pero, ¿cómo? eso es lo que decía, déjela, déjela, entonces, mire que ella salió del Partido Salvador de Honduras que viene de una alianza con todo respeto y como ella dijo su uso, opiniones personales, pero ella se montó en una plataforma política para ser electa por el pueblo hondureño, por ende, el pueblo hondureño no le dio el trabajo de oficialista, le dijo que se vaya en alianza, pero también le dijo sea oposición constructiva, pero yo creo que hay que refrescarle la memoria a la compañera Ligia, porque hace dos años, no, le voy a refrescar, no, sin personalizarlo, le estoy refrescando su memoria porque dice, dos años productivo, pero si caramba, pero si el CNA acaba de sacar dos años consecutivos informe, pero como ahora vamos a descalificar al CNA, pues yo estoy bien, pero dice el CNA que somos improductivo, autoritario, ineficiente, corrupto y burdo, lo dice el CNA y seguro la metodología para poder emitir estos principios o estas connotaciones tienen un instrumento para poder hacer toda la verificación, entonces, no lo dice María Antonieta que ha estado improductivo y poco propositivo el Congreso Nacional, es que lo dice todo el mundo, la percepción y Raúl, el licenciado, hizo la pregunta, ¿por qué? es la percepción que damos en el Congreso Nacional que no somos productivos y poco propositivos, entonces, no es una, que solo es la oposición, no, pero hace dos años que venimos con esto, precisamente, uno, por ser corrupto, porque ser corrupto es el abuso de la autoridad, que implementaron una junta directiva a modo de patada y usted también lo acompañó, se hizo un pacto de impunidad que también usted acompañó, está bien, errar es de humano y ratificar es de esa, bien, en el camino nos acomodamos y vamos, pues, allanando el camino para que ir quitando esas sombras y eso lo ha hecho usted muy, muy respetuosamente. el compañero Barrios decía que que el Congreso Nacional se mira, es el, el, donde se concentran las fuerzas políticas que no hay, que no hay que politizarlo de acuerdo, no hay que, que no hay que echarle culpa a la política porque políticos somos todos y en el Parlamento es donde se concentran todas las fuerzas políticas, estamos claros de ahí, pero me gustó eso último que dijo hace 12 años, la herencia, mire que ya van cambiando la narrativa, ya no nos dicen narcopolíticos, narcoestados y eso es bueno, es importante porque ya nos vamos sacudiendo el polvo y en ese sentido 12 años, no, yo le doy más, fíjese, porque la democracia de Honduras data de mucho tiempo atrás y los problemas estructurales vienen de atrás, imagínese, a 12 años se remitió, pues yo me voy mucho más atrás porque los problemas estructurales también, todos los gobiernos, todos, sin excepción alguna, jalan herencias, 100 años, uno más, partido liberal y el partido nacional, uno más y otros menos, ¿verdad? y el bipartidismo sí se dio, pero mire, son híbridos, el partido libre es un híbrido, ¿por qué? porque hay un montón de gente que ha saltado de otros partidos políticos y están ahí, pero no hay problema, es parte, son parte, no desconoce el engranaje político, por ende, no podemos venirle a decir al pueblo hondureño que en dos años estamos aprendiendo, si es que se supone que ya conocíamos el engranaje, que ya deberíamos de estar en función y que más bien deberíamos de estar produciendo, aún más, no aprendiendo, porque aprendió. el Congreso Nacional no al Poder Ejecutivo. No, yo le digo en general, en el Congreso Nacional nosotros no vamos a aprender que vamos con una perspectiva versus a una realidad y que muchos de los que estamos sentados acá no tenemos como incidencia directa en una agenda o que se pueda idealizar o materializar nuestros pensamientos y nuestros sueños, entonces sí creo que el Congreso Nacional le ha quedado de ver mucho al pueblo hondureño y no por el tema de la oposición porque al final la oposición hace su trabajo, la oposición hace los pesos y contrapesos porque imagínense que todo irá a agachar la cabeza a decir que sí, que sí está bien todo y no se le traslada al ciudadano de pie el beneficio, entonces algo está pasando, no estamos haciendo bien las cosas, entonces creo que la oposición sí está haciendo bien su trabajo pero lamentablemente hay intransigencia de algunos líderes, hay que decirlo y hay que destacarlo, hay intransigencia, ¿por qué? porque queremos que las cosas se hagan así a mi modo y a mi manera, ya no son cuadrados, son redondos, entonces yo creo que si hay que bajar la guardia, hay que lograr los consensos, precisamente si está sentado en la CIA para poder administrar el Congreso Nacional, si está en una CIA para poder liderar el Congreso Nacional, entonces demostrémoslo con acciones y las acciones es llamar a las fuerzas representadas, tomar por lo menos las observaciones que se hacen, mire yo ayer le destaco algo al compañero Luis Redondo, que en dos años no se lo he podido destacar, pero ayer estábamos debatiendo el tema del Congreso Infantil, ¿se recuerdan? y en ese tema estaban hablando de los partidos políticos que estaban en un articulado, que eliminaran para que los niños no fueran con esa, ya sembrándole esa disparidad en los partidos políticos, y no podíamos de acuerdo porque la que estaba de la Junta Directiva que era la Presidenta de la Comisión decía que estaba bien, que no, que estaba bien, y por más que le decían que lo quitaran, que buscaran otra palabra para que no se mirara como tan politizado el proyecto de ley, está bien, que esto aquí, que esto allá, rebatiéndolo, rebatiéndolo, hasta que puso él y dijo mejor busquémosle una solución, una salida, ¿por qué no hacerle enmiendas a las observaciones cuando la oposición se lo hace? ¿por qué no tener esa voluntad política de tomar en consideraciones las observaciones que le hacen cualquier persona a un proyecto de ley con la única salvedad que lo que se quiere es enriquecer el documento para que el momento de la ejecución no genere mayor conflictividad? Eso es voluntad, eso es tener voluntad política, así como en un detalle tan pequeño se puede también traducir a proyectos de ley grande, hoy por hoy funciones que le competen al pleno legislativo están parados, están parados como la elección de segundo grado, no solo el tema del fiscal, sino también de la unidad de política limpia, lo ha dicho el Tribunal Superior de Cuenta, lo ha dicho del tema del Tribunal de Justicia Electoral, que más allá de fortalecer la institucionalidad, nosotros mismos estamos colaborando a socavarla, porque en la actualidad está parado todo ahí, está parado, y eso más bien deberíamos de demandar como parlamentarios, allá que se ponga en agenda, porque nosotros estamos listos, nosotros como bancada del Partido Nacional estamos listos, pero realmente ¿por qué no quieren ponerlo en la agenda para poder escoger una función que es indelegable del pleno del Congreso Nacional? Es porque no hay voluntad política para hacerlo, ¿a quién le conviene tener la debilidad institucional? ¿Dónde están entonces? A nadie. Los parlamentarios, entonces hay que levantar la voz. No, pero yo le puedo contestar eso. Yo le puedo contestar eso. porque me dijo que yo no estoy de acuerdo con nadie, que yo me opongo a todo. Mire, yo creo que... ¿Nunca está de acuerdo con nada usted? Pregunte el trabajo que hago yo para poder... A favor de nada y en contra de todo, entonces... Mire... Ligia, pero todos lo hacemos, tampoco... No, 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 no. O sea, no nos creamos con superioridad moral porque a veces da la impresión de que ustedes los del partido y yo independientemente... O sea, esa superioridad moral... No es superioridad moral, discúlpeme. Yo trabajo... Todos trabajamos, Ligia. En el sentido... Yo, yo, todos. No, yo le estoy diciendo. O sea, no es que soy yoísta, es que yo tomé una decisión y me están atacando por la decisión que yo tomé. Yo tomé una decisión porque no estaba de acuerdo con el cacicazgo y el liderazgo que estaba en ese partido, no estoy de acuerdo con los posicionamientos y yo no soy borrego. Y ustedes sí lo son y me disculpan. ¿Borrego? No, Ligia. Esa falta de respeto. ¿Qué falta de respeto? Bueno... Es una falta de respeto que me digas. Es por eso... O sea, Ligia, Ligia, nos dijo borrego. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Pero es que que usted me diga que yo me siento con superioridad moral a mí me molesta también. Pero no le falta el respeto. Si es una falta de respeto. No, Ligia. ¿Sabe por qué? Y yo le voy a decir es cuestión de sentido común. Entonces, yo voy a pedir respeto también cuando yo tengo mis posicionamientos o mi forma de pensar que es independiente. En algunos momentos yo he estado de acuerdo con la oposición como fue en la primera autoconvocatoria que hicieron porque para mí era importante lo de las sedes. En muchas cosas yo he estado con mucha afinidad y he trabajado bastante con el Partido Libre y en algunas cosas con el Partido Liberal, en temas que tienen que ver de partido. Le pido disculpas, la verdad que pido disculpas por haber dicho esa palabra de que son borregos porque definitivamente yo he visto el accionar y más bien he visto liderazgo de parte del abogado Barrios y también he visto liderazgo de parte de María Antonieta. Sin embargo, en el momento de que estamos en el Pleno sigue una línea política, ¿verdad? Que lo consensúan o no lo consensúan esa es cuestión de ellos. Mire, estoy de acuerdo, estamos en un ente totalmente político en el Congreso Nacional, pero la política es la administración de los conflictos mediante el consenso y nosotros tenemos la representación del pueblo hondureño. El problema es que en el Congreso Nacional esa representación, a veces, los conflictos que se hacen no es porque está representando al pueblo hondureño sino porque estamos representando intereses de grupos, intereses de partido y no de la población en general. Entonces, cuando llegamos... Pero no es malo, representar los intereses de partido. Claro, no es malo. Eso no es malo. No es malo representar intereses de grupos. Usted ha representado los intereses de los médicos y eso no es malo tampoco. O los intereses de las personas que sufren violación de derechos humanos. Entonces, no satanicemos esas cosas tampoco. No, 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 pero estamos hablando de grupos de poder fácticos y de personas que necesitan impunidad y usted lo sabe, abogado. Sí, pero... Bueno, entonces, a eso es a lo que yo me refiero. No me refiero porque yo puedo representar una población vulnerable que no sea la mayoría. Y está bien. Entonces, yo no estoy en contra de todo, pero las cosas que yo percibo que no son... Y yo sé que usted dice yo, yo, yo y que yo soy yoísta. ¿Y qué me queda? Si no estoy de acuerdo con algunas cosas y yo represento a cierta población y hay cierta población que está de acuerdo con mis posicionamientos. Y hay cierta población que no. Exactamente. Entonces, no crea que usted su posicionamiento... No, yo me equivoco. Ah, bueno. ¿Cómo nos equivocamos todos? Exacto. Pero yo tengo deber de demostrar cuáles son mis posicionamientos. ¿Cómo no voy a ver yo? ¿Cómo voy a estar a favor de todo lo que está haciendo el oficialismo ahorita cuando yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas que han hecho? Pero alguna gente creyó que usted se pasaba al oficialismo cuando yo era independiente. Es que esa es una campaña que están montando. ¿Verdad? De que ideológicamente por la lucha social yo soy más afín a la mayor parte de los diputados que están en libre y hacemos una lucha social y de derechos humanos. Yo no lo puedo negar. Pero en ciertas cosas yo no estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente. Como por ejemplo el nombramiento interino de los fiscales. No estoy de acuerdo. Cuando quisieron meter la ley de ¿cómo es que se llama? Del Consejo Nacional de Seguridad yo no estuve de acuerdo. Con lo de las mesas ciudadanas que teníamos que hacer más socialización yo no estuve de acuerdo. Con la ley de justicia tributaria estoy de acuerdo y estamos buscando porque yo estoy en la comisión hacer los consensos para poder sacarlas adelante y hacer los consensos con todo el mundo. ¿Verdad? Que en la agenda ahorita yo estoy pidiéndole al presidente del Congreso Nacional que nos sentemos con el Frente Parlamentario para hacer la agenda para la instalación de la SISI y esa es una agenda dura. Es una agenda dura que tenemos que hacerlo. Yo no estoy ¿cómo me dicen que estoy en contra de todo? Estoy en contra de todo. Estoy tratando de construir y no es que me crea con superioridad moral. Es que yo soy independiente, doctor. entonces para mí es más fácil decir lo que pienso criticar aquí. Yo no estoy haciendo cálculo político para nada. Yo estoy representando y estos dos años que me faltan menos de dos años eso es lo que voy a hacer y voy a acompañar lo que tenga que acompañar y voy a estar en contra de lo que tenga que estar en contra y no me voy a callar la complicidad que tiene la oposición en hacer crisis política y en polarizar para que no podamos avanzar también. Y esa es una realidad. Ustedes no me puedan decir. Mire, yo llegué, tengo dos años de estar en el Congreso, yo llegué con unas expectativas tremendas y yo me voy dando cuenta de lo que va pasando. También me he tenido ciertas sorpresas. Por ejemplo, yo iba súper predispuesta a la bancada del Partido Nacional. Sin embargo, la mitad de la bancada del Partido Nacional son personas nuevas, que son personas con las que se puede dialogar, son personas que no están involucradas. En actos de corrupción del pasado, o por lo menos no han sido mencionadas. Desgraciadamente, cuando a veces no podemos llegar a acuerdos porque ellos vienen y siguen una línea política. Pero eso no es malo, Ligia. O sea, ¿por qué satanizamos si alguien sigue una línea política? No, doctor, porque si va en contra del pueblo hondureño, no. Y por ejemplo, ¿quién determina que va en contra del pueblo hondureño? ¿Usted o el pueblo hondureño? Porque si ella representa los intereses del Partido Nacional, si él representa los intereses del Partido Liberal y yo represento los intereses del Partido Libertí Refundación, estamos representando alguna porción del pueblo hondureño. ¿Por qué no tenemos entonces fiscal general y fiscal adjunto nombrados en propiedad? Porque no es fácil, 86 es la primera vez, Ligia. Porque si fueran los intereses del pueblo hondureño, doctor abogado, no estarían viendo y negociando quiénes le conviene a ciertos grupos, sino que buscarían a las personas que deberían representar de una forma independiente los intereses del pueblo hondureño en una fiscalía, que le dieran institucionalidad y acceso a justicia a la población. Lo mismo que la Corte Suprema de Justicia, se pusieron de acuerdo fácil porque se pudieron repartir. Pero en este momento estamos en el conflicto porque dejaron entrar personas dentro de la Corte Suprema de Justicia que representan otros intereses y que en este momento estamos en ese conflicto. Ahí está equivocado usted. No estoy equivocado. ¿Quién? Fíjese. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Y le voy a decir por qué. Son legales. Porque yo sé a quién se refiere y yo sí fui juez. Ninguno de los que elegimos tiene una sentencia condenatoria. Así que si usted cuestiona eso, está violando el principio constitucional de inocencia. Le estoy hablando de idoneidad. ¿Y quién determina la idoneidad? ¿Quién la determina? ¿Quién? Ahí está. ¿Quién la determina? ¿Quién de los cuatro tiene la verdad absoluta? Usted que dice que la verdad es relativa. De los 45 habían personas que no tenían nexo. Mire, ¿cuáles eran las reglas del juego? Que había una comisión que nos iba a pasar 45. Habían personas que podían ser más independientes. Nosotros en el Congreso Nacional respetamos los 45 y hasta ahora hemos respetado los 5. Esas eran las reglas del juego democrático. Cuestionar eso es cuestionar las reglas que están en la Constitución de la República, doctora. Y si alguien cuestiona las reglas que están en la Constitución de la República se desdice entre lo que dice y entre lo que hago. Habían 45 y unos eran más idóneos que otros. Pero esos son los que mandó la comisión. Y si uno y claro dentro de los 45 había personas idóneas. Y esas eran las reglas del juego. Entonces, si uno lo que hicieron fue ponerse de acuerdo, repartirse, este me conviene, este me conviene. ay, no se cuestionaron entre ustedes quiénes eran las personas. Si es que los 45 los iba a mandar la comisión, no nosotros. dentro de los 45 había personas que no tenían conflicto de interés. Y ustedes no cuestionaron la repartición. Pero es que las reglas del juego no era cuestionar a la junta que seleccionaba 45. Las reglas del juego nunca dicen que se reparten en partidos políticos. no confunda una cosa con la otra. La constitución establece que hay una junta que nomina 45. ¿A dónde está la constitución que dice que le tocaban cinco a Libres, cinco al Partido Liberal y cuatro al Partido Nacional? ¿A dónde está en la... que dice que se tenían que... ¿A dónde está en la constitución que dice que el partido que quedó en el gobierno es el que tiene derecho de nombrar un fiscal general y un fiscal... porque ese era el discurso de ustedes? ¿Y cuándo hemos nombrado? Si el nombramiento se va a hacer cuando tengamos 86 en propiedad. Los nombramientos se hicieron a través de votos, pues. Sí, yo... A mí, a mí... Era muy democrática. Recordemos... Recordemos la elección de la última Corte Suprema. Yo no voy a cuestionar la legalidad. ¿Y qué está cuestionando entonces, Lidia? Estoy cuestionando... Si no cuestiona la legalidad, ¿qué está cuestionando? No, doctor. Los acuerdos a los que llegaron para nombrar... Usted mismo dijo que hay que llegar a consenso. Ahora cuestiona los acuerdos. ¿Y entonces? O sea, si hay que llegar a... Y los consensos, ¿cómo se llega? ¿Con acuerdos? Ponemos una venda a la gente, a la población de que no hubieron acuerdos, de que no hubieron negociaciones que no tienen que ver en sí con la independencia de la Corte. ¿Pero es malo que hayan acuerdos? ¿Y entonces cómo llegamos a un consenso? No es malo. Pero usted está criticando eso. No, claro que lo critico. O sea, no entiendo, Lidia. O sea, pide que lleguemos a consenso, pero que no lleguemos a acuerdo. Usted sabe bien, los representantes que escogieron cada partido político que negociaron son personas que llevan intereses y ahorita se está viendo en la Corte Suprema de Justicia con los problemas que tenemos. Si no hay problema. Ah, no, todo está bien. ¿Hay problemas? ¿Ah? No. Todo está bien. No minimicemos, doctor. Yo estuve 15 años en el Poder Judicial. Fui presidente de un tribunal de sentencia donde hicimos tres. Y eso es de todos los días. ¿Quién va a presidir un juicio? Eso se llama orden de precedencia. ¿Quién va a rotar un año la presidencia? Esas son rotaciones. Esos son problemas y desafíos que en el Poder Judicial se enfrentan todos los días. Eso es un problema interno. ¿Y por qué está polarizado el país? ¿Por eso? Pero es que ¿quién dice que está polarizado por eso? ¿Por el lema de la Corte? No, es cierto. Bueno, ahorita porque de todos modos ahorita ya estamos con el juicio de Juan Orlando y eso ha callado lo otro. Miren, miren, miren. Después de la pausa pregunto qué tanta injerencia va a tener ese juicio de Juan Orlando. El juicio de Juan Orlando se reanuda a las 10 de la mañana a la hora de Nueva York. ¿Esto va a generar más diferencias en el Congreso diputada María Antonieta? Pues fíjese que al inicio sí pensábamos que iba a generar un poco más de división y polarización porque habíamos visto bastantes peces inflados. Se le inflaban los cachetes para poder venir a despotricar contra la oposición y más bien cachiflín creo que van a salir porque obviamente el proceso el juicio está en proceso todo lo que se puede ahí es especulaciones no hay nada en concreto hasta que no haya una sentencia firme y en ese sentido pues nosotros pues nos vamos a guardar el derecho de seguir respetando el principio de la inocencia de la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario nos solidarizamos con la familia Hernández y deseamos que sea un proceso justo y que la comisión que nombró los fiscales interines y legales para ir a viajar a Nueva York espero que toda la información que de ahí surja pues empiecen a procesarse aquí en el país ¿verdad? si la intención era ver que todos los que han salido mencionados o los que están siendo cuestionados y señalados pues aquí que hagan la investigación pertinente y que si están pues si tienen pruebas pues que lo sometan al ente competente para que se lleve el proceso como debe de ser por un lado por el otro pues más allá de eso como decía la compañera Ligia pues el juicio de Juan Orlando nos tiene entretenidos sabiendo que hay otros problemas que de país nos pueden importar e interesar y que hay que darle la relevancia debida podemos llevar el proceso alterno viendo por la tele el tema del juicio pero por otro lado siguiendo el trabajo que el pueblo hondureño nos ha encomendado que en el caso de nosotros los parlamentarios es ir a legislar por el bien de Honduras poder lograr los consensos y los acuerdos para poder fortalecer las institucionalidades de los diferentes entes que todavía nos hace falta nombrar y por el otro lado empezar a trabajar en proyectos trascendentales de país que puedan apalear un poco el tema de la migración el tema del empleo el tema de la seguridad jurídica el tema del desplazamiento el tema de la inversión el tema de cómo reactivar la actividad económica para las MIPIME todo eso hay proyectos que sí deberían de ayudarnos y quiero decirle a la compañera Ligia de que yo creo que los parlamentarios en el Congreso Nacional estamos para para aportar pero también para disentir en una forma decorosa en una forma respetuosa y el problema es que cuando los políticos nos apasionamos y hablamos desde la emoción cometemos errores garrafales y uno de los garrafales era faltarnos el respeto pero eso nosotros lo entendemos pero el pueblo hondureño se queda con esa mala percepción y ese es el mal comportamiento que le degeneramos al pueblo hondureño y por eso la clase política se va desprestigiando cada día más y en la calle entonces nos faltan el respeto porque ni entre nosotros mismos podemos debatir con altura con respeto sin apasionamientos políticos y siendo un poquito más objetivos que la crítica va a ser buena o mala está bien hay que saberla atacar o por lo menos argumentarla pero en el caso particular por los apasionamientos políticos no nos podemos dejar no podemos ir por la vida descalificando las personas por apasionamientos políticos porque el problema de nosotros los políticos para hacer rédito político es que nos encanta nos encanta el amarillismo nos encanta descalificarnos porque con la lengua y el dedo hacemos un poterero entonces con la lengua y el dedo lo estamos descalificando a personas que quizás por hacer su función meramente profesional entonces ya está cuestionada y sentenciada no yo creo que hay que respetar la constitución el derecho que todo ciudadano tiene la presunción de inocencia señalamiento y cuestionamiento estamos a la orden del día pero si no nos consta es mejor guardar la prudencia de vida la verdad Raúl que el juicio de Juan Orlando pues es algo lamentable no hay que politizarlo ni institucionarlo en solo el partido nacional es un problema que le afecta a todo el país la verdad es lamentable que un expresidente de la república está siendo acusado de lavado de activos de narcotráfico y otros temas ahí aquí el afectado no solo es el partido nacional sino que la población entera cuando usted sale del país ya lo vea ya lo ya lo miren al hondureño prácticamente como un colombiano que cuando un colombiano sale de su país ya está tachado ya viene de Colombia y todos estos procesos verdad desgraciadamente le afectan al país ojalá solo afectara al partido nacional porque políticamente siempre el contrario le está deseando verdad que le vaya mal para usted poder salir adelante en el periodo pasado pues el partido libre verdad estaba con el pecho hinchado que le fuera mal en actos de corrupción y esto al partido nacional para poder llegar al poder y ahora que el partido nacional le tocó estar afuera del poder pues está esperando que le vaya mal al libre para poder treparse al poder y no debería ser así creo que la clase política tenemos que ser más propositivos verdad y dejar de pensar que si le va mal al compañero me va a ir bien a mí recordemos que Juan Orlando fue un presidente de la república de este país de Honduras y cualquier situación que suceda en la corte con él pues nos va a afectar directamente no solo al partido nacional sino que al país y es un ejemplo verdad que debemos de tomar nosotros el hondureño no solo la clase política porque detrás de Juan Orlando no solo hay políticos hay empresarios hay banqueros hay una estructura enorme verdad que denominó en todo el país y que nos hace ver mal no es cualquier empresario extranjero que quiera venir a poner sus dineros y sus intereses a este país recordemos que no es el estado que debe ser el principal promotor de empleo en este país no es el gobierno sino que tiene que ser la empresa privada y esa debe ser la preocupación nuestra a mi si me gustaría compartir con ustedes verdad algo que que está pasando en el Congreso Nacional de la República son iniciativas que ha presentado el partido liberal que están pendientes de discusión y que estamos también pendientes de que se asignan a las comisiones verdad esta es la agenda legislativa que ha presentado el partido liberal verdad una reforma al código del trabajo para el empleo del tiempo parcial ya viene semana santa otra semana santa verdad donde miles de hondureños se les brinda el espacio de poder laborar por un tiempo parcial y todavía nosotros no tenemos verdad esta reforma que no es una nueva ley sino que solo es una reforma al artículo 328 del código del trabajo para poder regular a todas aquellas personas que puedan trabajar de una manera parcial y que puedan obtener sus derechos todas estas han sido iniciativas verdad que hemos presentado al pleno del Congreso Nacional de la República que estamos esperando verdad que se dictamine las comisiones que el presidente Redondo pues pueda agilizar y creemos que cada una de estas leyes pues como la ley de equidad tributaria la ley contra el depotismo que presentó el honorable diputado Mauricio Villeda pues son leyes que vienen a enriquecer lo que es la productividad del Congreso Nacional de la República y creemos verdad que la población hondureña por ejemplo está muy interesada en poder reformar una segunda vuelta electoral creemos nosotros como partido liberal que debería verdad todavía hay chance todavía tenemos tiempo y es una prioridad para el partido liberal creo que esto va a venir a democratizar lo que es todos los procesos electorales en el país recordemos verdad que Juan Orlando Hernández por ejemplo fue presidente del país con un 32 33% nada más verdad de votos de la población hondureña creemos que deberíamos de tener por lo menos 50 más 1 verdad que la población hondureña puede elegir en una segunda vuelta electoral y de esta manera pues poder democratizar y hacer los procesos electorales más participativos y de esta manera pues la mayoría de la población hondureña pues va a tener un presidente de acuerdo a sus intereses diputado si me da él quiere hablar porque yo leí bastante no mire esta pregunta suya del juicio del expresidente Hernández desde mi punto de vista tiene dos dimensiones de análisis una dimensión jurídica y una dimensión política cuál es la dimensión jurídica que hay que entender porque a veces los apasionamientos políticos nos hacen perder la juridicidad yo interrumpo brevemente yo comparto con él dejemos la política en un lado que enjuicien a un presidente de nuestro país es un desastre para nosotros los hondureños ayer me decía Raúl mi hijo bueno pero ya también y ese desfile de que extradición ahora también en Estados Unidos hay que sentarse con ellos en que nos van a ayudar también a mejorar Honduras porque así como le hemos extraditado un montón de gente en que va a ayudar a recomponerse Honduras porque que nos estén enjuiciando un presidente es correcto lo que dice su hijo es correcto es correcto o sea nosotros les cumplimos pues ahora como nos van a ayudar a recomponer la imagen tan mala que tenemos en este momento es correcto ser mexicano colombiano y hondureño uy narcos gracias pero en esa dimensión jurídica yo creo que el análisis es que el ciudadano Juan Orlando Hernández en el sistema norteamericano hoy en el segundo día de juicio es inocente mientras no se demuestra lo contrario o sea ese es un análisis jurídico cierto a mí me ha molestado y lo digo por mi posición de juez el día de ayer mire hay una cuestión que se llama valoración de la prueba que hace que hace hacen los jueces por ejemplo mire las malas valoraciones entonces ayer es que salieron salpicados un montón de nombres ayer le voy a decir cómo se analizan las cosas entonces vino un testigo que dijo que le había dado dinero a tales y tales personas inclusive al expresidente Hernández aquí hay una ley que permite que saliera un cheque a nombre de graneros para una persona que es candidata o para un partido político eso está permitido en la ley eso solamente eso no es un delito el delito sería que usted siendo candidato sepa que ese dinero es producto del narcotráfico procedencia de procedencia y eso es decir yo testigo digo que yo le di dos millones a Ligia está prohibido eso y es candidata está prohibido eso no la ley lo permite la ley lo permite solo ese dicho no implica culpabilidad lo que tiene que demostrar la fiscalía es que ese dinero era producto en este caso del narcotráfico y tiene que aprobar la fiscalía que usted candidato sabía que ese dinero era producto del narcotráfico entonces vea los análisis jurídicos que hay que hacer solamente para decir uno de los testimonios yo escuché cualquier barbaridad y no le hacemos un favor al pueblo hondureño cuando los políticos sobre todo los políticos decimos cualquier cosa por salir de los medios esa es una dimensión jurídica y la otra cuestión es la dimensión política está siendo enjuiciado un expresidente de la república de Honduras Guatemala enjuició a expresidentes y los condenó en Guatemala Raúl El Salvador ha enjuiciado expresidentes y los condenó en El Salvador Nicaragua ha enjuiciado expresidentes y los condenó en Nicaragua Costa Rica también Costa Rica ha enjuiciado expresidentes y los condenó en Costa Rica nosotros nosotros no hemos enjuiciado ningún expresidente aquí en Honduras y los exportamos hacia los Estados Unidos eso significa el colapso la clausura y la claudicación del sistema de justicia de Honduras no funciona en función que hemos dado la soberanía porque en la constitución de la república el pueblo hondureño en 1981 le dijo a la institucionalidad a partir del artículo 303 ejecute las sentencias ustedes enjuici a los hondureños y nosotros hemos cedido esa soberanía a otro país pero ahí tiene una incoherencia solo termino solo termino solo termino la idea algo hemos hecho como sociedad para que hayamos cedido todos todos ¿no? todos algo hicimos mal como sociedad para que hayamos cedido esa soberanía de juzgar a los hondureños fuera de nuestro país algo hemos cedido algo hicimos mal y hoy cuando estamos pidiendo la Sisi me leyó la mente estamos pidiendo no solo que se juzgue ahora que acuse o sea vamos a tener a un fiscal de afuera de afuera y hoy no dormimos eso porque no poderíamos los días adentro exacto algo hemos hecho mal como hondureños todos tenemos alguna responsabilidad yo no estoy orgulloso de que un expresidente esté juzgado en los Estados Unidos cuando el sistema de justicia del país tendría que ser capaz de hacerlo por supuesto que fallamos yo no estoy orgulloso de que tengamos que traer a la Sisi porque nuestra fiscalía no es capaz de hacerlo por supuesto que no estoy orgulloso de eso que las condiciones que la exacto entonces las condiciones no están para que lo hagamos a lo mejor pero entonces tenemos que replantearnos esas cuestiones fortalecer la fiscalía fortalecer la fiscalía fortalecer el poder judicial doctora pero antes le voy a leer esto me dice don Eduardo ninguno dice nada de fondo solo que es lamentable y que es un problema de todos los hondureños que es una vergüenza pero no dan soluciones para que esto no vuelva a pasar la conclusión más rápida e importante es que los políticos tienen que buscar muchos fondos para unas elecciones que se ganan o se ganan no por ser los mejores candidatos a un puesto sino que ganan porque son los que más invierten en unas campañas extremadamente caras y agarran dinero sin importar de donde provenga si para ser presidente se ocupa dinero sucio seguro que para diputados y alcaldes también están agarrando dinero de los malos pero hay una ley para eso ojo con eso hay una ley para eso se invierte más tiempo que dinero usted invirtió le aseguro más tiempo que dinero y no es cuestión de dinero yo no la sé no por eso no todos que hay un montón que gastan un montón de pistos y usted ve el sueldo de un diputado no cuadra con lo que gastó y con lo que va a recibir y con lo que sale después de cuatro años bueno precisamente a diario mi apasionamiento porque yo tengo que aceptar que soy muy apasionada en las cosas que hago y en las cosas que digo cuando tengo convicción precisamente la responsabilidad de tener la falta de institucionalidad es en el poder judicial en la fiscalía es de nosotros los diputados porque nosotros somos los que nombramos entonces la sociedad al ver esa incapacidad que hemos tenido los diputados de nombrar la independencia en el poder judicial y en la fiscalía que no funcionan porque las personas que han sido nombrados por acuerdos políticos que no van con el interés del pueblo hondureño son los que fallan no están funcionando no hay institucionalidad no son independientes por eso mismo la población ha pedido la Sisi porque no es una Sisi que se va a imponer por un partido o por los diputados es una Sisi que está pidiendo la población la misma población está soltando esa soberanía porque nosotros hemos sido incapaces de darle institucionalidad no pero es que usted está diciendo ¿por qué pasa esto? porque aquí porque nosotros seguimos con las mismas prácticas pero Eligia ahí hay un error discúlpeme yo lo escuché no es una cuestión de nombramiento solo le digo esto y le voy a decir no es una cuestión de nombramiento le voy a decir porque yo si trabajé en el Poder Judicial lo conozco por dentro y conozco el Ministerio Público porque trabajé en el Ministerio Público mire puede llegar quien sea y si no tiene presupuesto no hay yo entiendo eso y cuestionamos el presupuesto que le dimos este año cuestionó usted el presupuesto claro que lo cuestioné dijo usted démosle más porque le voy a explicar en el delito de lavado de activos y lo dije públicamente en el pleno en el lavado de activos necesita para juicio de lavado de activos usted necesita financieros realmente con una alta capacitación ¿sabe cuánto gana un financiero? en la empresa privada y cuánto gana un financiero pero no nos diluyamos no solo quería hacerle este acá porque no es una cuestión de una persona es responsabilidad de nosotros no es una cuestión de una persona yo llevo dos años llevamos dos años cuando estuve en el PSH y actualmente donde pedimos que se le diera lo que estaba en la constitución el porcentaje al Poder Judicial y al Ministerio Público que no lo hacen y eso es el ejecutivo y cuando uno llega y pide se vuelven inflexibles para cambiar o para aumentar los presupuestos en las líneas presupuestarias y nosotros si tenemos una responsabilidad los políticos tenemos una responsabilidad y eso es lo que yo traigo aquí y lo voy a decir sin apasionamiento con mucho respeto pero la responsabilidad tenemos nosotros de nombrar a las personas más idóneas y que no respondan a intereses de grupos de poder o de personas corruptas o de intereses partidarios también o sea yo no critico que sean intereses de una visión política eso es importante porque si la visión política es luchar contra la corrupción de un partido político si la visión política es luchar contra la impunidad y a favor de la transparencia creo yo que ahí vamos a luchar políticamente los partidos políticos para dejar las personas idóneas pero dentro de los partidos políticos tenemos personas que tienen intereses que han tenido una trayectoria de mal proceder que necesitan ser procesados y a esos intereses es a lo que vamos entonces eso nos quita la institucionalidad nosotros tenemos esa culpa los políticos en el Congreso Nacional que somos los que nombramos y somos los que aprobamos el presupuesto tenemos esa culpa no se lo podemos echar al pueblo hondureño lo único que hace el pueblo hondureño es votar de forma engañada por demagogia por demagogia y yo o sea si lo digo sin apasionamiento la responsabilidad es de nosotros y el que venga yo tengo un planteamiento donde estoy diciendo la verdad y que y que no puedo venir su verdad la suya ok entonces dígame usted porque no funciona el poder judicial el ministerio público que tiene que ver con el Congreso Nacional no pero pero yo creo que hay que relativizar es decir todos los días hay juicios los juicios son orales y públicos alguien me decía que es penoso que se justifique inectitud y fracaso de justicia en el presupuesto en el presupuesto esa es responsabilidad nuestra claro esa es responsabilidad nuestra por supuesto y yo lo estoy admitiendo esa responsabilidad mire el presupuesto que se le da al ministerio público ahí puede llegar Calimán y si se le sigue dando esa cantidad de dinero imposible yo conozco la realidad de un fiscal que llega a un juicio y entonces usted tiene que acreditar lavado de activos y sus peritos financieros son peritos mercantiles frente a máster en finanzas del INCAD de la otra parte de verdad es que yo conozco la realidad entonces usted puede ser el mejor abogado del mundo pero si tiene esa escasez de recursos así no se ganan los juicios yo sí quiero solo para poner un ejemplo si tenemos y acepto la responsabilidad que tenemos los parlamentarios en el sentido que a lo mejor no hemos visto digamos convicción visión más amplia a la hora de aprobar presupuestos ahora hay una realidad también es decir porque es fácil decir démosle todo ¿verdad? eso implica que dejamos de quitarle a otra y después vamos a aceptar que el hospital no tiene medicina entonces los escasos recursos económicos que tiene el país ¿cómo los repartimos? también ¿verdad? pero la impunidad no disminuye los recursos porque no puede llevar a un juicio a personas que cometen corrupción imagínese haberle dado un presupuesto rebustó a chinchía o sea también o sea estamos hablando de una institución que está manejada por un fiscal que no funcionó en nada y no fue por falta de presupuesto que fue nombrado ilegalmente entonces es que tiene que ver un solo o sea tenemos que trabajar de forma integral en todo ¿verdad? nombrar a las personas idóneas y darles el presupuesto adecuado bueno pero yo hago la compañera Ligia la respeta más no comparto algunas posiciones suyas nunca comparte nada conmigo de verdad es que usted se va por el lado equivocado estoy bromeando niña bueno y esta Ligia es ultra ñangara centro yo soy ella es Ligia ella es Ligia con su apasionamiento político ella es Ligia y su postura mire yo con mucha admiración y respeto obviamente escuchaba al abogado Barrios hablar el tema de Juan Orlando jurídico y políticamente y muy elocuentemente explicaba él y decía yo caramba donde estaba el abogado Barrios cuando se desplegó todo aquel montón y se montó todo un show político un escarnio público que hicieron del expresidente Hernández su partido ahí no pensó ahí no le daba pena ahí no se sintió ahí más bien se sintió orgulloso ahí sí se sintió creyó que habían hecho lo mejor posible oiga es penoso porque no es esa la causa o sea que si le dan 10 mil millones va a haber justicia no 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 es que no es eso es la aplicación de la ley realmente no es el tema del presupuesto pero yo quiero yo sí quiero decirle a compañero Barrios que qué bueno que ahora tengamos esa ese análisis y esa reflexión que aunque sea tardía qué bueno que no nos vuelva a ocurrir precisamente pero tampoco empecemos a hacer rédito político de la necesidad ajena en este caso del expresidente Hernández porque si sirvió de escarnio público si le hicieron un show político se hicieron todo para extraditarlo pero eso no nos dio pena no nos dio pena más bien nos gozamos del mal ajeno pero que bueno que ahora sí usted diga y espero que el sentimiento sea mutuo con su bancada que no se sienten orgullosos por lo que está pasando porque al final nos lastima a todos y nos salpica a todos es un expresidente del país más allá del nombre y el apellido es expresidente pero los que fuimos víctimas de Juan Orlando nos sentimos bien de que por lo menos se vaya a tener un poco de justicia o por lo menos se esté judicializando en otro lado porque aquí en el país no se va a hacer nunca fíjense que tengo que mandar unos anuncios pero bueno por ejemplo aquí ha venido a dar cátedras de moralidad y de justicia y metan presos y la verdad es la gente que se ha metido en problemas que pague pero aquí viene gente de Perú Fujimori está preso Alan García se pegó un tiro Pedro Castillo está preso Alejandro Toledo y la mujer Alejandro está preso todos los presidentes de Perú exteriores están presos todos aquí vienen los peruanos a decirnos a darnos clave a darnos clave a darnos clave a darnos clave cierto esa es la verdad bien no va a venir la asociación no viene la asociación si va a venir no no va a venir no escucho todo el análisis este periodo no creo no es que no es una cuestión que compete solo a Honduras es decir a la gente se le olvida que el mayor peso de decir que sí le compete al que va a financiar y es las Naciones Unidas es decir no es una decisión de Honduras solamente es una decisión de las Naciones Unidas y mire el proceso burocrático de las Naciones Unidas es usted le hace una propuesta y entonces viene el coordinador el presidente de las Naciones Unidas el director y dice todas estas decisiones yo las tengo que llevar a la asamblea general y usted sabe cuántas veces se reúne la asamblea general ya se aprobó cuántas veces se reúne entonces es un proceso que no solo le compete al poder ejecutivo a mí me consta que a la presidenta Xiomara Hernández no no el apellido de Xiomara Hernández Castro de Zelaya perdón a la presidenta Xiomara Castro tiene una voluntad política para traerla sin lugar a dudas no compete tanto a los funcionarios que a ella la rodean dentro del poder ejecutivo como a nosotros en el Congreso Nacional venir y respetar la voluntad del pueblo hondureño y apoyar a doña Xiomara para que se instale la crisis y la presidenta está respetando entonces tenemos que trabajar en eso eso no es fácil pero estamos trabajando en eso claro pero van a pasar dos años y van a seguir trabajando en eso bueno yo en dos años no voy a estar pero por lo menos estos dos años que yo esté ahí voy a venir y dar todo mi esfuerzo para eso vamos a esperar en dos años ¿no vuelve a optar usted un cargo de elección pública? no sé ahorita ni siquiera pienso en eso hay tanto que hacer en el Congreso y lo recibimos en el Partido Nacional aquí le recibimos con brazos abiertos no me van a aguantar María Antonieta no me van a aguantar su sonrisa es liberal fíjese ya está ya está con un ofrecimiento labios rojos tentadura blanca no me compare con Tito Mejía por favor son bienvenidos todos los que quieran incorporarse en la militancia del Partido Nacional a mí no me aguantan no solo es que yo tengo intolerancia con los demás los demás tienen intolerancia conmigo otra pregunta usted es un diputado son políticos que tanto va a salpicar a la clase política si si va va a tener un resultado pero mire yo yo más allá de la salpicación que pueda tener es más una reflexión a los institutos políticos que va a ser como un poco más saludable porque en la sacudida como todo buen árbol se caen las hojas secas se caen los frutos dañados y le da un respiro a los institutos políticos para que se renueven para que se apoden pero sobre todo para que crezcan nuevos frutos y eso es parte de las renovaciones que van a tener que surgir en los institutos políticos porque recuerde que en eso descansa la democracia y esto es lo que le da la vida a la democracia los institutos políticos por eso el llamado es para que pongan las barbas en remojo y empecemos a ver las planillas que vamos a llevar candidatos hombres y mujeres probos hombres y mujeres que estén lo menos cuestionado verdad para poder pues darle esa frescura y ese 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 rédito a la clase política Raúl aquí estamos concentrados en el expresidente Hernández jefe de la policía de Honduras jefe de la policía de Honduras dijo sí yo fui narcotraficante jefe de la policía de Honduras tigre bonía hermano del presidente de Honduras congresista en ejercicio sí condenado por narcotráfico ¿quién era el encargado de darse cuenta de eso? el fiscal general del estado ¿quién era el encargado que había toda una estructura criminal que entraba cocaína y sacaba cocaína las fuerzas armadas de Honduras consejo nacional de seguridad fuerzas armadas de Honduras era el responsable o sea toda una estructura criminal y teníamos la legislación para combatir eso y no se hizo pues por eso dijo que aquí todos somos todos somos responsables el fiscal general del estado de la época que fue el que nosotros digamos sustituimos de verdad hay una situación usted mencionaba ahora que en Estados Unidos el congreso estuvo parado dos meses dos meses como diciendo que eso es normal y eso no es normal verdad o sea si en Estados Unidos se agarran de la mano dos hombres aquí se agarren dos hombres también el problema del narcotráfico y los grandes financiadores del narcotráfico ¿dónde están? ¿usted cree que están en Honduras? no por supuesto que no que están en Colombia que están en México ¿dónde están? no por supuesto que no en los Estados Unidos los consumidores y ellos son los que financian ¿y dónde está todo el aparato? ¿dónde se lava el dinero del narcotráfico? ¿dónde están los bancos? ¿dónde están los mayores empresarios? porque cada vez que pasa una tonelada de droga ¿cuánto salen noticias? que en Estados Unidos agarraron una gran red de narcotraficantes nunca que compra toda la droga que viene de América Latina ¿quién recibe? Mr. Smith nunca recibe la droga Mr. Smith es que el del mayor negocio el del mayor negocio son ellos pero parece que cuando una tonelada de droga pasa por Honduras por México y llega a Estados Unidos es como que vaya con un código de barra y se legaliza prácticamente porque usted nunca va a ver casi un narco gringo una embarcación incautada Raúl o una propiedad quitada a un gringo por narcotráfico pero creo que los políticos pero creo que tenemos alguna responsabilidad mire es difícil que se erradique el tráfico de drogas en Honduras ¿por qué? porque estamos en la ruta de paso seamos sinceros bueno ¿qué necesitamos? ahora no es de paso sino que es de producción ¿qué necesitamos? radar ¿qué necesitamos? radares es que los tenemos ya los tenemos no, no están funcionando no están funcionando porque los radares son los radares gringos mire, todo eso yo le diría mire, todo el combate a la droga póngame el pisto usted Estados Unidos es que no la van a combatir porque 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 yo estoy destinando mayor parte de mi presupuesto que es para mi gente para educación en salud en una cuestión que ustedes son los mayores responsables así que todo el dinero para combatir la droga porque nosotros estamos poniendo los muertos también me lo financian usted es una visión política es que no hay voluntades o sea si realmente Estados Unidos tuvieron interés genuino y legítimo en atacar los problemas que tenemos los hondureños pues yo creo que actuarían de una manera diferente solo hay que ver cuánto dinero le han invertido ellos ahorita en Ucrania billones de billones de dólares y perdieron la guerra y con una cuarta parte de eso desarrollaríamos el país erradicaríamos lo que es el narcotráfico de Honduras pero no hay una voluntad la voluntad es seguir haciendo el negocio y radares si hay compañeros los tienen ellos si ellos tienen acceso todo lo que tiene inteligencia artificial como lo son los celulares como lo son los yo le decía a un amigo la vez pasada que tipo de televisor tenés en tu cuarto tenés cuidado porque ellos graban todo y escuchan todo entonces la gente dice no que es que yo tengo tal programa en mi teléfono escribérmelo por tal programa no es que ellos no es acceso a los programas que tienen sino que a la cámara y al audio entonces todo lo que tenga cámara y audio tienen acceso a eso pero y el fondo que dijo de las estructuras no lo entendí si algo muy claro Raúl y compañeros y población hondureña es que el poder se termina y la ley continúa entonces eso tiene que hacer un ejemplo muy claro para nosotros para la población hondureña para la clase política para las próximas elecciones que vienen esto que está pasando desgraciadamente pues le tocó al ciudadano Juan Orlando Hernández le tocó al partido nacional en este caso que el militante de ese partido pero tiene que ser un aprendizaje general para todos tenemos que aceptar que el dinero del narcotráfico penetró toda la estructura organizativa del estado y a los institutos políticos porque nadie se salva por eso dijo y países enteros compañera por eso dije toda la organización administrativa del estado le está tocando a Costa Rica ahorita si ustedes miran la cantidad de muertos que hubo Costa Rica el año pasado ha sido histórico ¿por qué? porque ya está el flagelo del narcotráfico ahí si por eso tenemos que aceptar que el dinero del narco penetró la política hondureña y eso estamos viendo los resultados y tiene todavía los tentáculos y va a estar siempre ¿va a orientar esto la próxima votación general? no no creo yo particularmente creo que no lo que está pasando si va a tener un impacto en los partidos políticos en la gente que la gente diga no los políticos no yo ahorita lo que estoy preocupada es el abstencionismo que va a tener la población por la decepción a eso me refiero por la decepción que hay no es que mire hay una cuestión muy clara en las últimas elecciones que motivó a tener una alta participación electoral ¿usted cree que fueron las propuestas de Libre? ¿usted cree que fue porque Libre hablaba de socialismo o acercamientos con China? no fue por eso a la población hondureña acudió a las urnas la mayor motivación fue esa pero también tenía una esperanza correcto y esa esperanza realmente yo no sé si murió totalmente ¿verdad? ¿tú qué ríes? ¿por qué me río? porque es que es una realidad la gente no está feliz no está contenta con el gobierno actual hay cosas que está haciendo bien que uno acompaña pero en general el gobierno actual no está bien no tiene un respaldo de la población yo creo que sí tenemos el respaldo pero bueno sigue ese doctor ¿que se sigue? pues sí porque hay que ver póngase hay que hacer realmente un sondeo de opinión pero de forma objetiva ¿verdad? no los que ponen en los programas con call center y todo hay que hacer un sondeo de opinión de forma objetiva y ahí nos vamos a dar cuenta y no nos podemos cegar y ustedes como gobierno tienen que ver bueno en los programas con todo respeto no son muy favorables a Libre los medios de comunicación exacto y eso es una realidad mire la población en privado yo hablo con algunos amigos míos periodistas le montan casinos a Libre a las 5 de la mañana a las 11 de la noche todos los días bueno pero hágalo no en los medios de comunicación haga un sondeo o una encuesta objetiva yo lo que digo es que vayan pregúntenle al ciudadano de pie si no ocupa alguna encuesta vayan a los mercados vayan al lugar donde concurren y le van a decir lo mismita la estructura es como una pirámide la gente a la que está llegando el gobierno es la base ese 70% de los pobres mire yo soy representante del departamento de Cortés yo voy a la River Hernández a Chamelecón a Jofradía o sea yo no soy producto de la clase media o sea yo no soy representante mi partido representa ese 70% mire los proyectos de la red solidaria está llegando a ese 70% a la base y esa base solo termina esto solo termina esto esa base no tiene voz en los medios de comunicación eso no tiene voz en los medios de comunicación y los que forman opinión los que de alguna manera manipulan la opinión pública son los medios de comunicación entonces usted solo tiene que leer quienes son los dueños de los medios de comunicación que intereses representan los medios de comunicación nosotros estamos seguros que la red solidaria que la red solidaria que incluye asistencia a la madre soltera asistencia a la gente de la tercera edad a los discapacitados a la gente que está padeciendo y se está tratando con cáncer eso es esa base que yo le estoy diciendo de 30% que no tiene voz que no llama por teléfono a los programas entonces tenemos una no hay que cegarse tenemos una no, no estoy cegado hay un sondeo de opinión que hizo una organización muy prestigiosa verdad y objetiva que es la de Eric donde ahí usted ve que se hizo un sondeo y el 50% de gente era gente humilde y le voy a decir porque era el 50% se beneficiaba de lo que eran los 50 kilobytes hora de lo que se que no pagan energía que no pagan energía y esa gente es gente humilde y ahí el sondeo de opinión no era favorable para el gobierno y obviamente para nosotros tampoco o sea le estoy hablando de gente en el área rural que supuestamente es donde ustedes llegan cuando uno se ciega y ustedes que tienen funcionarios y opiniones que empiezan a darle a darle a venir y a desprestigiar que una organización o algo diga algo que no sea a favor del gobierno en vez de venir y agarrar esos insumos y ver en que pueden cambiar para mejorar esa percepción eso no le favorece pero es que nadie a mi me preocupa el abstencionismo le digo sinceramente me preocupa el abstencionismo en las próximas elecciones porque creo que se ha perdido más credibilidad la gente ha tenido esperanza y esa esperanza se ha caído en la mayor parte de la población y eso es pero la motivación de la población hondureña en las próximas elecciones es sacar a quien está o premiar o castigar recordemos todos los programas que manejo el partido nacional en los últimos años no recuerdo que nombre era pero para el señor de la red solidaria y eso no le determina a usted ¿por qué? porque el voto independiente es quien le inclina la balanza en un proceso general algunos programas de gobierno le ayudan a usted para mantener contenta su base estructural partidaria pero eso no le va a definir una próxima elección a la próxima elección la va a definir la capacidad que tengan los presidenciables de hacer acuerdos políticos entre diferentes partidos que eso fue lo que determinó ¿verdad? que doña Xiomara ganara estas elecciones claro que el partido nacional se la puso fácil el partido nacional porque disculpando la palabra la cagaron tanto los cachurecos que era imposible que se manteneran el poder entonces el juego político así es es parte de la democracia ahora y eso es lo que nos vamos a enfrentar no la están poniendo fácil porque a eso sí no la están poniendo fácil al partido liberal ¿sabe por qué? porque ya la gente está mamada del partido nacional mamada del libre y está con la esperanza que najeró libre la incertidumbre y de repente es como dígalo 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 sin miedo usted ha visto esos memes cuando va un catrín ahí con una muchacha toda bonita con cuerpazo y cuando ella se se quita la ropa y todo eso plástico hay una desilusión hay una desilusión entonces hay una desilusión de la población hondureña ¿verdad? hay una desilusión pero eso resulta y si lo dice un liberal ¿qué esperanzas tiene Honduras? pero bueno es lo importante nos vamos gracias ¿qué nos hace final diputada? agradecerle mucho el espacio creo que fue un un buen programa un buen ejercicio al final creo que los políticos tenemos que poner las barbas en remojo no somos dueños de la verdad pero necesitamos escuchar al pueblo hondureño agradecerle también a las palabras de los compañeros acá que lo vamos a tomar en cuenta por el tema de que de que ya vienen los próximos dos años de elecciones y necesitamos fuertemente que ese voto ganar ese voto independiente pero con de verdad una oferta política con clase definitivamente que necesitamos argumentos y debates pero sobre todo propuestas constructivas por el bien de Honduras gracias la diputada María Antonieta Mejía del partido nacional diputada Elija no gracias por este espacio pido disculpas si les falté al respeto verdad no era mi intención perdón 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 es como la cuarta vez pero es que no es borrego él no le pasa por llevarse con una rala que en la rala muchas cosas y después dice por favor me ponerme al nivel de narrarla es una ofensa para mí es una ofensa para mí imperdonable no decirle de que la responsabilidad que tenemos en el Congreso Nacional es grandísima verdad poner las barbas en remojo en todo verdad pero igual ahorita que ya empiezan las campañas políticas yo creo que los diputados tenemos que dejar eso a un lado y legislar o sea no venir y no meternos en el rollo de las campañas políticas en el Congreso Nacional porque tenemos esa responsabilidad grande no tirar la toalla seguir con los compromisos principalmente para la instalación de la SISI que me parece a mí que es importante y todo lo que es en materia de derechos humanos transparencia anticorrupción salud ahorita tenemos oportunidad dos años para venir y dejar algo bueno en salud y bueno poder seguir trabajando en equipo verdad a pesar de las diferencias así como hicimos ayer para preservar el Parque Nacional Botaderos Carlos Escalera gracias gracias diputada Alicia Ramos Vida si la verdad que gracias por la oportunidad con las compañeras compañeros verdad realmente es lo que espera la población hondureña que nosotros podamos debatir y compartir con altura verdad y saber aceptar tal y como somos creo que la próxima semana será una semana muy productiva dentro del Congreso Nacional esperamos poder elegir los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas las personas que van a ir al Instituto de Acceso a la Información al Tribunal de Justicia Electoral de esta manera pues poder darle un respiro y ver un Congreso Nacional más productivo gracias diputado Miguel Cerrato Barrios mire este es el Congreso Nacional también este es el Congreso Nacional miren como Ligia como María Antonieta como Vidal podemos tener diferencia pero podemos conversar y podemos llegar a acuerdo esto también es el Congreso Nacional así que con ese espíritu pueblo hondureño sepan que esta representación de estos cuatro diputados de cuatro organizaciones políticas o tres y una independiente deseamos lo mejor y vamos a poner todo en nuestro empeño y capacidad porque estos próximos dos años la agenda legislativa salga adelante no no yo estoy esperando lo que diga la coordinación general y la base del partido estoy concentrado en mi labor legislativa y para repartir parejo y usted su candidatura alcalde o diputada bueno a lo que el pueblo hondureño decida a ese me apunto va a repetir no sé ahorita no sé no tiene plataforma por eso necesitamos aquí le voy a decir claro porque hemos avanzado bastante en el Congreso aunque bueno por lo menos la agenda de derechos humanos y ambiental y todo eso yo siento que hemos podido incidir sin embargo yo no tengo un espacio político de hoy independiente pues no tengo un partido político pero pues no sé pero pero tampoco yo pienso que usted se me queme el dulce por venir y es más algunos líderes políticos le he hablado que usted es una muy buena diputada y dale como va en volante para repetir vamos bien con nuestro compañero de fórmula Samuel García pues hemos estado haciendo una labor fuerte por todo el departamento este fin de semana vamos a culmí creo que el Congreso Nacional y el país ocupan mujeres empoderadas como Lidia con Lidia perdón es necesario verdad que participen a mí me ha encantado poder estar con ambas damas el día de hoy porque son mujeres empoderadas verdad saben dónde van y eso es lo que ocupa en sí la clase política verdad representatividad bien gracias bien gracias a las 10 se reanuda el juicio desde Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández tendremos informes especiales al mediodía Judith Bellino Valeria Rojas y todo el equipo tendrá todo lo que ocurra en ese juicio de Nueva York suerte a los que están preocupados buenos días gracias